El paso de ETA e IOTA en Centroamérica ha complicado la situación que se vive por la pandemia del COVID-19. Miles de personas tuvieron que abandonar sus viviendas y ser refugiados en albergues para librarse de inundaciones, crecida de ríos y deslizamientos, lo que según expertos se reflejará en un repunte de casos. Hay un 5% de la población albergada que está positiva para COVID-19. Esto es preocupante para nosotros, este desplazamiento de personas en conjunto con el hecho de que están en los albergues todos unidos en condiciones inadecuadas, no tenemos la mayor duda que se va a convertir en un evento de super contagio. En Nicaragua 32 mil familias estuvieron albergadas y a esta fecha permanecen en los refugios más de 12 mil personas. En Honduras se reportaron 81 mil albergados y autoridades de salud indicaron que uno de cada 10 ha dado positivo a coronavirus. Mientras, en Guatemala más de 30 mil personas siguen en albergues, pero se estima que entre 25 mil y 43 mil pobladores estuvieron albergados en los días de mayor riesgo. En las próximas dos a cuatro semanas probablemente un aumento de casos en toda la zona de los desastres. Además, algunos centros de salud de las áreas afectadas sufrieron daños, lo que impide la realización de hisopados y por consiguiente aumenta la posibilidad de contagio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.